Otra pregunta, Lenando, 2007. En nuestro medio, ¿cuál era la etiología más frecuente de enfermedad de Addison? Todos en mancha, tuberculosis, ¿verdad?, tuberculosis. Miren, todo este resto de patologías también produce, ¿verdad?, toditas, amiloidosis, enfermedad autoinmune, sarcoides, todas también producen insuficiencia cerebral, pero son causas infrecuentes. Mujer de 30 años que presenta astenia, debilidad general, diarrea, hiperpigmentación de piel y mucosas, tendencia a la hipotensión arterial. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Insuficiencia suprarrenal primaria por la hiperpigmentación y los síntomas de deficiencia de aldosterona, mineralocorticoide, hipotensión arterial. Entonces, esta es una enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. Varón de 22 años con antecedente de tuberculosis que ya hay emergencia por fiebre elevada, deshidratación, vómitos e hipotensión. Al examen, shock, hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos, hiponatremia. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una insuficiencia suprarrenal, hay hiperpigmentación, hipotensión, hiponatremia. Pero simplemente será insuficiencia suprarrenal descompensada o estoy en una emergencia. Estoy en una crisis addisoniana, insuficiencia suprarrenal aguda. Hay criterios, vómitos, hipotensión arterial, fiebre. Entonces, sí, estoy frente a una crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda. Ahora vamos a ver el hipoaldosteronismo, ¿no? Cuando sospecho de hipoaldosteronismo, cuando hay hipovolemia. Por lo tanto, hay hipotensión arterial, hiponatremia, hipercalemia. Parecido, pues, a la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Pero acá solamente se va a comprometer la aldosterona, la aldosterona. ¿Cuál es la causa más frecuente? Este, el hipoaldosteronismo hipo-reninémico, ¿no? ¿Por qué? La aldosterona, les dije que se regulaba por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, cada vez que baja la aldosterona es porque no hay renina, ¿no? Y cada vez que aumenta la aldosterona porque se incrementan los niveles de renina. Entonces, este hipoaldosteronismo sigue ese orden, ¿no? Hipo-reninémico. ¿En qué caso se ve eso? En caso de nefropatía diabética o insuficiencia renal crónica. Entonces, un paciente diabético que en nefropatía diabética, que venga por hipotensión arterial, ¿no? Hiponatremia con hipercalemia, ¿no? Entonces, hay que sospechar que puede ser un hipoaldosteronismo. Déficit hormonal congénitos de aldosterona. Hipoaldosteronismo transitorio tras una super-reninectomía unilateral. O el cédulo hipoaldosteronismo. Acá, en realidad, la aldosterona está normal. Todos los términos que se refiere cédulo es que, en este caso, la aldosterona está normal. El problema es la resistencia periférica de las células a la aldosterona. Es un trastorno autosómico recesivo, ¿no? Un trastorno autosómico recesivo. Hay suficiente aldosterona. El problema es que la célula no responde a esa aldosterona. Entonces, la renina y la aldosterona son normales. El problema es periférico. Entonces, lo que debe recordar del hipoaldosteronismo es que la causa más frecuente es esto. El hipo-reninémico secundario a una insuficiencia renal crónica o una nefropatía diabética. Síndrome de Cushing. Ahora vamos a ver el síndrome por hiperfunción. El síndrome por hiperfunción. Puede ser primario, la lesión en la adrenal, secundario en la epófisis, o hiatogénico por administración exógena de glucocorticoides. Miren lo mismo, cuando tengo un tumor productor de cortisol en la glándula periférica, incrementa el cortisol y eso ejerce una retroalimentación negativa en hipotala y en hipofisario, de tal manera que disminuye la hormona liberadora de corticotropina y disminuye el ACTH. Ese es el perfil hormonal en un Cushing primario. Cushing secundario, un tumor productor de ACTH. ¿Cómo se llama también eso? Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. Cuando la patología es secundaria se le denomina enfermedad de Cushing. Entonces es un tumor que produce ACTH, eso estimula la glándula periférica a producir más cortisol y esto inhibe la producción de la hormona hipotalámica. Este es el perfil entonces en un síndrome de Cushing secundario. ¿Cómo se clasifica el síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing dependiente de ACTH y independiente de ACTH. ¿Quiénes son los Cushing dependientes de ACTH? El Cushing secundario. El Cushing secundario de la enfermedad de Cushing. Es la causa más frecuente de Cushing endógeno. Si me preguntaran cuál es la causa más frecuente de síndrome de Cushing en general, digo la administración de glucocorticoides exógeno. En general. Si me preguntan cuál es la causa más frecuente de Cushing endógeno, ahí ya se retiran los glucocorticoides exógenos. Entonces la causa más frecuente de Cushing endógeno es esta. Causa hipofisial insuficiencia o Cushing secundario o enfermedad de Cushing. 75% de los Cushing endógenos se debe a un tumor hipofisial. Luego, ¿quién le sigue? Un tumor a nivel de la supranal con un 20%. Y más infrecuente un Cushing ectópico por un tumor productor de ACTH ectópico. Entonces, ese es el orden, ¿no? Cushing endógeno, primera causa. Cushing hipofisial, tumor productor de ACTH. 75% de los casos. Segunda causa, un tumor en la glándula supranal. Un adenoma productor de... ¿Productor de qué? De cortisol, ¿no? Y finalmente, tendremos el Cushing ectópico productor de ACTH. Cuando hablamos de Cushing... Entonces estos dos son ACTH dependientes, ¿no? Cushing, enfermedad de Cushing o Cushing secundario y Cushing ectópico. ¿Qué es lo que deben recordar del Cushing ectópico? La causa más frecuente es un cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer broncogénico o de células pequeñas. Este cáncer que produce por un efecto parameoplásico esta sustancia muy similar a la ACTH y que está generando el cuadro clínico de Cushing. También podemos ver secundario de los timomas o también tumores benignos que sintetizan ACTH. O también puede haber secreción ectópica de hormona liberadora. Cushing independiente de ACTH es el Cushing primario. No depende del ACTH. Es un tumor en la adrenal que sintetiza glucocorticoides. El 20% los Cushing endógenos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Un adenoma, un tumor benigno suparrenal. Más raro que sea un carcinoma, que está en segunda causa. Y mucho más raro que sea una hiperplasia. Y en forma general, como causa de Cushing en general, la causa más frecuente es el uso exógeno de glucocorticoides. Las manifestaciones clínicas, ustedes ya lo saben, ¿no? Hay incremento de peso, obesidad centrípeta, ¿no? Centípeta, la grasa se va a localizar más acá en la región dorsal, en el abdomen, pero eso es centípeta. Da este cuello de búfalo, ¿no? Hay miopatía también proximal, debilidad muscular, disminución de fuerza proximal, hipertensión arterial. No olviden que el Cushing es la primera causa de hipertensión secundaria de causa endocrina. Cuando yo sospecho hipertensión arterial secundaria, sospecho en pacientes menor de 35 años, con cifras altas de hipertensión arterial, más de 180 sobre 110, y que no ceden al tratamiento habitual, incluso con triple terapia hipertensiva, usando tres grupos farmacológicos diferentes. Ahí voy a sospechar que no es una hipertensión primaria, menor de 35 años, gente joven, una persona joven no es usual que yo le catalogue como hipertensión esencial de causa desconocida. No, lo más probable es secundaria, que sí tiene causa. Y la primera causa de hipertensión secundaria son los problemas renales. Después vienen las endocrinopatías. Y con el riñón me refiero a la insuficiencia renal crónica, que causa hipertensión secundaria o a la estenosis de la arteria renal. Y en segundo lugar están las endocrinopatías. Y dentro de las endocrinopatías, la causa más frecuente de hipertensión secundaria es el Cushing. Puede haber inusutismo acné por el incremento de los andrógenos. Amenorrhea, estrías cutáneos, violáceas, no son blancas, alas blancas, nacaradas, ese es del embarazo, ¿no? Estas son violáceas, localización habitual en abdomen y muslo, cara interior del muslo. Puede haber alteraciones neuropsiquiátricas, no alteración de la personalidad. Como hay gran fragilidad vascular, puede haber equimosis, la piel está adelgazada. Hay edema, poliduria, polidipsia. En niños puede haber detención del crecimiento, retablo del crecimiento. Y difícil cicatrización de las heridas. Miren esa cara abotadada, pletórica, rubicunda, las estrías de color violácea que se localizan en abdomen o cara interna de muslo. Una obesidad centrípeta. Lo mismo. A nivel gastrointestinal en el síndrome de Cushing, va a ser frecuente la presencia de enfermedad ulceropéptica, ¿no? Por eso es una de las manifestaciones frecuentes cuando uno da corticoides para tratamiento, ¿no? Pueden desencadenar gastritis o enfermedad ulceropéptica. Pueden desencadenar también pancreatitis aguda o hígado brazo. A nivel hematopéptico, hay gran leucocitosis con neutrofilia, pero hay anemia de tipo normocítica, normocrómica por enfermedad crónica. A nivel del sistema inmune, va a haber inmunosupresión, ¿no? Entonces esa cantidad de glucocorticoides exageradamente se suprimen. Hay una inmunosupresión de tipo cualitativa. Esto es importante, esto es bastante, preguntan. Las complicaciones a nivel osteomuscular. Producen osteoporosis, fracturas patológicas, ¿no? Y es frecuente, esto que viene a las preguntas, la necrosis aséptica de la cabeza femoral o humeral. Y hay compromiso miopático, disminución de la fuerza muscular proximal. A nivel oftalmológico, cataratas e glaucoma, hipertensión intraocular. Alteraciones neuropsiquiátricas, insomnio, euforia, depresión, manía, psicosis. Entonces veamos la enfermedad de Cushing, ¿no? O lesión hipofisiaria, el 80% de la causa es un adenoma, un tumor benigno productor de ACTH. Y más frecuente que sea un microadenoma, ¿no? Eso es lo que decíamos en la primera sesión. Que los microadenomas generalmente producen síndromes de hiperfunción. En este caso Cushing. Entonces el 80% es adenoma y frecuentemente un microadenoma, menos de 10 milímetros. Por eso es difícil demostrar con las pruebas de imágenes. En la resonancia magnética nuclear, que es la prueba mucho más específica, solo va a encontrar un tumor hipofisiaria en el 50% de los casos. En el 50% de los casos. Entonces si la clínica es evidente, ese paciente va a entrar a cirugía, ¿no? Para erradicación de esa hipófisis. Sin saber la localización. Puede haber también macroadenomas, pero es más raro, ¿no? La hiper... Como es un tumor productor de ACTH, este incremento en los niveles de ACTH va a estimular a las supranales. Ojo. Entonces va a hiperplasear. Va a haber hiperplasea bilateral de ambas supranales. Entonces no nos vaya a confundir que estamos frente a un tumor bilateral. No es así, sino es unas supranales hiperplaseadas por ese incremento del ACTH. Más frecuente en mujeres en la relación de 3 a 1 y de 20 a 40 años. Entonces los tumores hiperplaseados son generalmente pequeños, de difícil diagnóstico. Al ataque son iso-hipoensos. Se hacen iso-densos, bien difícil de amnasticar, ¿no? Y si son microadenomas, no te van a deformar la silla tulka. 25% de la causa del síndrome de Cushing es un tumor supranal, ¿no? Se hacen el Cushing primario, ¿no? El 25% es un Cushing primario. Pueden ser unilaterales o bilaterales, pero para producir síndrome de Cushing basta un adrenal que se comprometa. En cambio, la insuficiencia supranal tiene que ser ambas, pero para síndrome de Cushing basta un adrenal. Entonces puede ser un tumor unilateral. Y el 50% de ellos son malignos. La pulsión-aspiración con aguja fina no es útil en diferenciar un tumor benigno y maligno. Lo que hay que hacer es una biopsia o en todo caso va a cirugía para extirpación. El cáncer supranal es una masa palpable, generalmente mayor de 6 centímetros. Uno sospecha que este es un cáncer maligno en la supranal cuando tiene mayor a 6 centímetros. Van a estar incrementados los cetosteroides en orina y la hidroepiandosterona. Generalmente vienen de metástasis hepáticas, o sea, el tumor de origen es un tumor hepático pulmonar. Mal pronóstico, la mortalidad es alta a los 3 años. En cambio, un adenoma, un tumor benigno, generalmente es menor de 6 centímetros, menor a 4, es productor puro de cortisol. Por lo tanto, habrá incremento de los 17 hidroxesteroides, pero los cetosteroides estarán normales, ¿no? Esa es la diferencia, miren. Un cáncer maligno, eleva los cetosteroides urinarios. En cambio, un tumor benigno, los cetosteroides urinarios son normales. Cushing ectópico. Ya mencionamos que la causa más frecuente es un tumor pulmonar, el cáncer broncogénico de células pequeñas. También puede ser un cáncer tímico, un tumor pancreático, el feocromocitoma, miren, o el cáncer medular de tiroides. Clínicamente, el cushing ectópico, ¿no? Es más frecuente en el sexo masculino. Acá hay una diferencia fenotípica con el cushing exógeno. El cushing exógeno es el que hemos descrito, ¿no? El que es obeso, obesidad centrípeta. En cambio, el cushing ectópico, ese es el que va a ser un paciente adelgazado. Adelgazado, el fenotipo es adelgazado. Recuerden eso, generalmente es adelgazado. Hay hipertensión, intolerancia a la glucosa, como todo cushing, ¿no? Hay hipopotasemia, como todo cushing, y alcalosis metabólica. No es alcalosis metabólica, es por la hipopotasemia. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico del síndrome de cushing? En fin, en este caso no voy a pedir cortisol plasmático como en la insuficiencia, sino pediré el cortisol urinario. Si el cortisol urinario está más de tres veces, el límite superior normal. Hecho el diagnóstico, no necesito más, ya tiene síndrome de Cushing. Entonces, está menos de tres, uno, uno, cinco, dos, indeterminado. Por lo tanto, como estoy frente a un síndrome de hiperfunción, hiperfunción, haré un test de inhibición con dexametasona. Se pone dexametasona a las once de la noche, un miligramo, y en la mañana estoy usando el cortisol urinario. Si esto es menor de cinco microgramos, entonces está suprimiendo. Hay supresión. Esa es la respuesta normal. ¿Qué va a pasar en un cushing? Yo hago el test de supresión y no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. Sigue sintetizando cortisol. Por lo tanto, se comprueba que este es un cushing. Cuando no hay supresión con la dexametasona, habitualmente debe suprimir. Si no suprime, estoy frente a un síndrome de Cushing. Este test de estimulación solo se aplica si tengo entre uno y tres veces el límite superior normal. Si está más de tres, ya no, no es necesario. Ya está el diagnóstico, síndrome de Cushing. Una vez diagnosticado el síndrome de Cushing, hay que localizar dónde está ese cushing. Es cushing primario, secundario y eutópico. Para eso se dosa ACTH. Si la ACTH está baja, o sea, cortisol alto, ACTH baja, ese es un cushing primario, ACTH independiente. Pero si tengo cortisol alto, ACTH también alta, puede ser un cushing secundario o un cushing eutópico, que son ACTH dependientes. Entonces, ahora hay que diferenciar si es un secundario o es un eutópico. Entonces, lo primero que se hace, en ese caso, si es ACTH dependiente, son las pruebas de imágenes. Resonancia magnética nuclear de hipófisis y de abdomen y tórax. ¿Hipófisis para qué? Para demostrar si hay un tumor hipofisario. Si hay tumor hipofisario, ya pues ese es un cushing secundario, ¿no es cierto? Y resonancia de abdomen y tórax tratando de buscar un tumor eutópico en mediastino o en abdomen. Lamentablemente, estas pruebas de imágenes solo me van a demostrar tumor en el 50% de los casos. Entonces, tendré que ir a esta prueba, que es el gol estándar para definir si el tumor es secundario o eutópico. La gradiente de ACTH. Se mide ACTH a nivel central, el seno petroso inferior, y ACTH en sangre periférica. Y se hace un gradiente, un índice. Si ese gradiente es mayor de 2, ¿qué quiere decir? Que hay más ACTH a nivel central que periférico. Entonces, es un cushing secundario, cushing hipofisario. Si este gradiente es menor de 2, hay más ACTH a nivel periférico que a nivel hipofisario. Entonces, es un cushing eutópico. Miren, un tumor hipofisario que me ha deformado. Esto es un macrovenoma, por cierto. Me ha deformado la silla turca. Normalmente acá debe haber la clinoides anterior y la clinoides posterior. Acá hay algo de clinoides anterior y acá la clinoides posterior está destruida. Hay un agrandamiento de la silla turca. La prueba de imágenes son muy sensibles, ¿no? Pueden detectar en un 50% los tumores hipofisiares. El tratamiento de elección en un tumor hipofisiario productor de síndrome de cushing es quirúrgico. Vía de abordaje transesfenoidal. 80% de curación y efectividad, ¿no? Si no hay respuesta, va a radioterapia. Lo mismo, este es un ataque. Miren, gran tumor hipofisiario, macrovenoma. Miren, esta es una hiperplasia de ambas adrenales en un cushing secundario, ¿no? Un cushing ectópico también puede ser, ¿no? Un cushing, en todo caso, ACTH dependiente. Ese nivel incrementado de ACTH te va a hiperplasear ambas adrenales. En cambio, acá hay un crecimiento unilateral, ¿no? Es decir, es un adenoma de la suprarrenal. Esto estará produciendo un cushing primario. El tratamiento, hay drogas, hay compuestos que actúan a nivel hipotalámico, como los agonistas de la dopamina. Pero lo que más usamos en nuestro medio, y que vienen los exámenes, es el ketoconazol como tratamiento del cushing. Tratamiento médico, mientras va esperando la cirugía. El tratamiento definitivo es quirúrgico. Veamos las preguntas ahora. En un hombre de 44 años con síndrome de cushing por un tumor carcinoide bronquial productor de ACTH, ¿cuál es la respuesta falsa? Están preguntando de un cushing ectópico. ¿Cuál es la respuesta? A ver, el paciente presenta desde hace aproximadamente 6 meses debilidad muscular de predominio proximal, aumento de peso y tensión arterial, cambios emocionales intensos y aspecto cushingoide. ¿Eso puede presentar un cushing ectópico? ¿Sí o no? ¿Hay debilidad proximal, aumento de peso, tensión arterial, cambios emocionales? ¿Puede ser? En la analítica presenta una glicemia, hiperglicemia y una alcalosis hipopotasémica. También se presenta en el síndrome de cushingo, hipocalemia, alcalosis, hiperglicemia. Los niveles de ACTH están elevados, ¿no? Porque es una ACTH dependiente. ¿Verdadero? La resonancia nuclear magnética de región hipofisiaria con gadolinio, si el contraste fue normal. El tumor carcinoide se identifica con una tactoráxica. Puede ser, ¿no es cierto? La resonancia magnética de hipófisis tiene que ser normal porque es un ectópico. Ante un síndrome de cushingo, ACTH dependiente, la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona es una medida útil para el diagnóstico etiológico. O sea, yo hago este test de dexametasona para saber si este ACTH es dependiente. Es por una enfermedad de cushingo, cushing secundario y un cushing ectópico. ¿Cierto? Falso. Pero la dexametasona, ¿para qué usaba? Para el diagnóstico de síndrome de cushingo. ¿No? En aquellos casos en los que el cortisol urinario estaba menor de tres veces. Para el diagnóstico de síndrome. Y así yo quiero localizar. No, la dexametasona. Haré dosaje de ACTH, sí. Y haré la prueba de la gradiente de ACTH, ¿no? En realidad la gradiente de ACTH es la que me va a determinar si es un cushing ectópico o es un cushing secundario. Previamente haré las pruebas de imágenes que también me pueden determinar, ¿no? Pero la dexametasona no me sirve para diferenciar un cushing ectópico de un cushing secundario. Simplemente me dice es un síndrome de cushing. Entonces eso sería lo falso. El paciente se curó con extirpación del tumor. Lógicamente si extirpo ese tumor exógeno ectópico, se cura. Precisó tratamiento rehabilitador durante largo tiempo por los aplastamientos vertebrales que presentó debido a la osteoporosis. Esa es una complicación del síndrome de cushing. La primera alternativa, ¿no? Algunos estaban pensando, ah, esto es, ustedes han dicho que generalmente es adelgazado, pero puede venir gordito, ¿no? Así es la medicina, pues la medicina por eso es difícil. Porque si fuera, si no fuéramos ingenieros, ahí sí, ¿no? Dos más dos es cuatro, no hay problemas. Pero en medicina no. No, frecuentemente es adelgazado, pero puede venir gordito y es un ectópico. Piño, ¿no? Sí, alguien me preguntará. Seguro eso, ¿no? Ya está claro entonces. El uso clínico de los glucocorticoides frecuentemente conlleva al desarrollo de complicaciones. Todas las que se enumeran lo son, excepto. ¿Cuál no es una complicación del uso de glucocorticoides? ¿Aumento de peso? Sí, va a aumentar, van a ser cushing. Aumento de peso centrípeto. Diabetes mellitus, claro, hacen hiperglicemia. Osteoporosis, sí. Disminución de la presión intraocular. Hay aumento, no hay glaucoma. Aumento de la presión, entonces es lo falso. Y hay miopatía proximal. Mujer de 40 años con morfotipo Hushing. Que presenta los siguientes datos hormonales. Miren. Cortisol libre elevado. Cortisol urinario, ¿no? ACTH plasmático elevado. Supresión con 5 miligramos de dexepernasona. Cortisol plasmático 25 microgramos. Basal, ¿no? Postdexametasona 8. Cateterismo de cienos petrosos. La cociente de ACTH, cieno petroso, sangre periférica, 3.5. ¿Cuál es el diagnóstico? Definitivamente esto es un Cushing ACTH dependiente, ¿no? Entonces hay que ver si es un Cushing ectópico o un Cushing secundario. Ya te dan acá la gradiente de ACTH. ¿Qué dice? Que es mayor a 2, ¿no? Significa que es mayor a nivel central que periférico. Por lo tanto esto es un... ¿Qué número? 3. Pues un microadenoma hipofisiario productor de ACTH. La causa más frecuente, ¿no? Un microadenoma, un tumor por microadenoma. Por eso produce síndrome de hiperfunción. No olviden eso. Cuando hago tumores hipofisarios, la mayor parte son benignos, adenomas. La mayor parte son microadenomas, menos de 10 milímetros. Y la mayor parte producen hiperfunción. ¿Qué les parece este test de supresión con dexametasona? ¿Está suprimiendo o no? Le administré dexametasona a las 11 de la noche. En la mañana le mido cortisol plasmático. 25 era basal. Por dexametasona, 8. ¿Ha suprimido o no? Bueno, ¿qué les dije cuando se llamaba supresión? Menos de 5. Bueno, no ha suprimido. No ha suprimido. Eso es lo que me está hablando, que es un síndrome de Cushing. Me está confirmando simplemente el síndrome de Cushing. No se olviden, el test de supresión de dexametasona solamente me confirma el síndrome. El que me localiza es el test de ACTH. Paciente obeso con niveles de ACTH y cortisol aumentar. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Entonces, ACTH alto, cortisol alto, ¿qué es? ¿Cushing primario o secundario? ¿Cuál? Fuerte pues, mancha. Secundario. Pues si ACTH está incrementado, cortisol, también secundario. ¿En primario, cómo sería? Cortisol alto, ACTH bajo. Entonces, este es un secundario. Los dos están incrementados. ¿Cuál es el primer gráfico en que mostré los ejes? ¿Cómo están en Cushing primario y secundario? Por eso le decía que tienen que aprender bien eso. Entonces, ACTH alto, cortisol alto, ese es un secundario. Es un tumor que está produciendo ACTH. Si fuera primario, el cortisol está alto, eso genera reto de alimentación negativa en la hipófisis y ACTH cae. Entonces, no es el caso. Este es un Cushing secundario. Por lo tanto, ¿cuál marcaría? Addison. Es una insuficiencia superrenal, nada tiene que ver. Secreción ectópica de ACTH. Puede ser, pero acá se eleva el cortisol y también se eleva el ACTH. Este es un ACTH dependiente. Enfermeda de Cushing. También puede ser, pues. ¿No? Porque se eleva ACTH y se eleva glucocorticoides. ¿No? Este perfil que me dan acá es un Cushing ACTH dependiente. Puede ser un ectópico o puede ser un secundario. Ingesta de glucocorticoides. Ese es un Cushing primario. ACTH debe estar bajo, ¿no es cierto? Si yo empiezo a consumir corticoides, mi ACTH se inhibe. ¿No? Tumor supranal productor de cortisol. Es un Cushing primario. ACTH sin ibe. Entonces, o es la B o es la C. ¿Cuál marcan? La C. ¿Por qué? Por este, ¿no? Morfotipo obeso. Acá sí, pues, ¿no? Porque acá tengo que marcar uno de los dos. ¿Cuál es más probable con un obeso? Que sea un Cushing secundario. Si acá fuera adelgazado, lo más frecuente que sea un Cushing ectópico. Acá esto hace clave, es esta palabra obeso. Acá sí es importante, ¿no? ¿No? Entonces, si un Cushing ACTH dependiente obeso, es más probable que sea un secundario. Un ACTH dependiente adelgazado, lo más frecuente que sea un ectópico. Es una pregunta, Lenán. Mujer de 25 años, talla corta, ¿no? Bueno, mejor voy a decir talla normal porque de repente acá choco, choco. Peso 80 kilos, con fascia espletórica, hirsutismo, debilidad muscular proximal, hipertensa, glucosa en ayunas, 120. ¿Cuál es el diagnóstico de glucosa en ayunas? Hiperglicemia de ayunas, ¿no? Intolerancia de ayunas, intolerancia de ayunas. Normalmente la glucosa es entre 70 y 110. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay hiperglicemia, hay hirsutismo, obesidad, puede ser una diabetes, ¿no? La diabetes podría ser de darme todo eso. Hipertensión, excepto la fascia espletórica y hirsutismo, porque eso es dependiente del incremento de los andrógenos de la testosterona. Obesidad exógena, también me puede dar todo eso, excepto el hirsutismo. Síndrome de Tarnas, nada tiene que ver acá, es un trastorno congénito. Polimiocitis, tampoco. Enfermedad autoinmune. Enfermedad de Cushing, sí, ¿no? Obesidad, hirsutismo. Ahora veamos el hiperaldosteronismo. Cuando hay secreción solamente de aldosterona, ya no de los bubocorticoides, ¿no? Puede ser primario, dependiente de renina, ¿no? Si incrementa de renina, se incrementaba la aldosterona, ¿no? Entonces, se dice que hay un hiperaldosteronismo primario porque la lesión está en la glándula adrenal. La causa más frecuente es un tumor adrenal productor de aldosterona. Hiperplasia adrenal, 70% de los casos. En el 25%, perdón, una hiperplasia, ¿no? En el 25% hay un adenoma productor de aldosterona. Eso se llama el síndrome de Kohn. Esto todavía no ha venido en un residentado médico Perú, pero sí, por ejemplo, en el MIR, ¿no? Viene el síndrome de Kohn. El síndrome de Kohn produce un hiperaldosteronismo primario. Es un adenoma productor de aldosterona, que es la segunda causa de un hiperaldosteronismo primario. Y que sea un tumor benigno más raro, 5% de los casos, ¿no? Y acá están los riñones y acá está la superrenal, un tumor en la superrenal, igual acá. Hiperaldosteronismo secundario, acá no significa que el problema está en la hipófisis, ¿no? Acá significa que es secundaria a otra enfermedad, ¿no? Es igual cuando hablo de hipertensión arterial primaria, ¿no? Eso nada tiene que ver con el eje hipotálamo, ¿no? Cuando digo hipertensión primaria, significa esencial, de causa idiopática. Y secundaria a otra enfermedad, ¿no? Acá tiene el mismo contexto, acá no es que sea el daño hipofisiario, ¿no? Acá hiperaldosteronismo secundario significa, por eso también dependiente de renina, ¿no? Depende de otra enfermedad. Puede ser un tumor productor de renina o un reninismo secundario, ¿no? A eso también le llaman hiperaldosteronismo, por eso secundario, ¿no? Hiperaldosteronismo secundario. Insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Todos esos son hiperaldosteronismo secundario, ¿no? O sea, la renina se incrementa porque hay una disminución del filtrado glomerular, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, el gasto cardíaco que le llega al riñón está disminuido. Por lo tanto, eso es sensado por las células yustagromedulares, ¿no? Sensan la baja depresión y estimulan la secreción de renina, después angiotensina y aldosterona, ¿no? Entonces, por eso se llama hiperaldosteronismo secundario, hiperreninémico. También en estenosis de la arteria renal, ¿no? En caso de hipovolemia, si me llama diarrea profusa, vómitos, me deshidrato, también se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este síndrome de Barter, el síndrome de Gittelmann, todavía tampoco ha venido acá en el MIR si bien eso, son trastornos a nivel renal, son trastornos tubulares, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Barter, ¿no? Acá hay, ¿qué cosa va a haber en el hiperaldosteronismo? Si se incrementa la aldosterona, va a absorber más sodio, ¿no es cierto? Va a haber hipernatremia y va a eliminar más potasio, hipocalemia, ¿no? Lo contrario, pues, a la insuficiencia subterranal. Entonces, hay hipernatremia con hipocalemia. ¿Cuándo voy a sospechar en un hiperaldosteronismo primario? Cuando haya hipertensión arterial, ¿no? Hipocalemia, por ejemplo. Eso, ah, esto puede ser un hiperaldosteronismo primario. O hipertensión arterial, ¿no? Y masa abdominal palpable. Esa masa abdominal puede corresponder a un tumor de la supa renal. Lógicamente, estoy en el contexto de una hipertensión arterial secundaria. ¿Cuándo sospecho? Menor de 35 años, cifras altas de presión y rebeldes al tratamiento farmacológico habitual, hasta con tres antihipertensivos. En ese contexto de hipertensión secundaria, en gente joven, si le encuentro una masa palpable, esto puede ser un hiperaldosteronismo primario, un tumor, un síndrome de Kohn, por ejemplo, ¿no? Y entonces, este síndrome de Barthes-Gittelman, acá no hay masa palpable, este no es tumor, es una alteración a nivel de los tubulos renales. Acá hay hipernatremia, hipocalemia, pero la presión normal, la presión normal. En cambio, en el síndrome de Gittelman, lo mismo, hipernatremia, hipercalemia, pero este paciente sí es hipertenso, ¿ya? Acá la renina, aldosterona, está normal, en cambio acá está incrementado. Miren este algoritmo, sospecho de un hiperaldosteronismo, lo primero que voy a hacer es dosaje de renina y aldosterona. Si esto está incrementado, ¿no? Si esto está incrementado o el índice de aldosterona y de renina está mayor de 20, ¿no? Probablemente estoy frente a un hiperaldosteronismo primario, ¿no? El hiperaldosteronismo primario. Para eso puedo hacer el test de supresión de la sal, ¿no? Le doy cloruro de sodio, ¿no? Si doy cloruro de sodio, absorbe gran cantidad, ¿cómo es? La osmolidad incrementa, ¿no es cierto? Entonces, si la osmolidad incrementa, ¿se inhibió o se estimula el sistema de renina, angiotensina y aldosterona? Sin IVA, debe suprimir. Pero como este es un síndrome de hiperfunción, no suprime, ¿no? Si le doy sal y no suprime, entonces es un hiperaldosteronismo primario. Pero también renina va a estar incrementada en el hiperaldosteronismo secundario, pero acá va a haber pues síntomas de las otras enfermedades, ¿no? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Si la renina y aldosterona están normales o bajas, entonces estos síntomas del hiperaldosteronismo serán debidos a otro mineralocorticoides. Clínica. ¿Cómo sospecho? Ya dijimos, hipertensión secundaria. En gente joven. No hay edema. Puede haber cefalea. Hipertensión asociada a hipopotasemia o a una masa palpable, ¿no? Puede haber astenia, síntomas de la hipopotasemia, ¿no? El paciente puede adherir por cuadriparecia o cuadriplegia, por la hipocalemia. Hipertensión arterial, ¿no? O sea, síntomas de la hipocalemia. Palpizaciones, estrimientos, poliripsia, poliburia. En el EKG, el QT puede estar largo. Esto también son manifestaciones de la hipocalemia, ¿no? La hipocalemia, el potasio donde interviene, se recuerda en el potencial de acción de despolarización del miocito cardíaco. En la despolarización, entra sodio dentro de la célula. En la repolarización, interviene el potasio. El potasio tiene que salir de la célula para repolarizarse. Y también interviene el calcio. Entonces, si hay hipopotasemia, esa repolarización se hace larga. Por lo tanto, el QT se prolonga, ¿no? QT largo. En cambio de la hipercalemia, QT corto. Eso recuérdenlo porque también vienen los exámenes, ¿no? Hipercalemia, QT corto. No, hipocalemia, QT largo. Puede haber teplana, sonda U, infra del nivel del ST. Y aumenta el riesgo de intoxicación digitalica, justamente por la hipopotasemia. Hiperpotasuria, ocasionalmente hipernatremia. Alcalosis metabólica por la hipopotasemia. Puede haber también hipomagnesemia e intolerancia a la glucosa. ¿Cómo hago el diagnóstico, no? Hay que pedir los AGE de aldosterona y renina. Como ya vimos en el algodismo anterior. Y si quiero confirmar el diagnóstico, hago el test de supresión de sodio. Le doy clorido de sodio. No, esto debe suprimir la producción de renina en geotensina. Y si en 24 horas pido alosterona y está más de 12, no hay supresión, entonces se confirma que este es un hiperaldosteronismo primario. No hay supresión con una dieta rica en sodio. El feocromocitoma es un tumor de la médula adrenal. Ya no, hasta acá hemos visto todo lo que es corteza adrenal. Ahora veamos a ver lo que es médula adrenal. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas, adrenalina y dronoradrenalina. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? La 5P, para que recuerden la hemotécnia. Hipertensión arterial, presión alta. Que a veces se puede asociar a hipotensión arterial. La hipertensión generalmente es paroxística, no es permanente. Cefalea, cefalea crónica. Palpitaciones por la descarga de la enérgica, ¿no? O sea, aparte de la presión alta, va a haber descarga de la energía. Entonces, va a haber palpitaciones, sudoración fría. Porque hay vasoconstricción periférica por incremento de las catecolaminas. Entonces, va a haber palidez, ¿no? Entonces, las tres últimas son manifestaciones de las catecolaminas. Palpitaciones, sudoración profusia y palidez. La regla de los 10, otra mnemotécnica. 10% extraadrenal, ¿no? El 90% son tumores de la adrenal, pero puede haber ectópicos. 10% en niños. 10% puede ser múltiples o bilaterales. 10% recurrente. La mayor parte, 90%, son tumores benignos. Focromocitoma es un tumor benigno. El 10% puede ser maligno. 10% es hereditario, familiar. Y el 10% incidente deloma. ¿Qué significa eso? El paciente asintomático le pide una tomografía por algún motivo e incidentalmente le encuentran un tumor en la adrenal. Característico del feocromocitoma. Por eso a veces se utiliza como prueba, que a veces puede ser contraproducente. Es palpar el abdomen, ¿no? Cuando uno palpa el abdomen, se descarga las catecolaminas y produce una crisis hipertensiva. Es otra forma clínica de corredor al que está frente a un cromocitoma. El feocromocitoma usualmente se asocia a las neoplasias en neocrinas múltiples tipo 2A o 2B. O sea, si hay feocromocitoma, hay que buscar otras neoplasias, cáncer medular o tiroides. Eso es lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? Si diagnostico cáncer medular o tiroides, tengo que buscar feocromocitoma. Usualmente está asociado a la neoplasia endocrina múltiple. Y no se olvide que este es un síndrome de hiperfunción. Diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? Puedo estos metabolitos de las catecolaminas, las metanefrinas en guarina de 24 horas o también puede ser metanefrinas en plasma. Y otro metabolito, el ácido vanilil mandélico también, ¿no? Pero ese tiene poca especificidad, ¿no? La que tiene más especificidad y sensibilidad son las metanefrinas, tanto en guarina como en plasma. Las dos se complementan. En realidad deberíamos pedir las dos. Si es de bajo riesgo, podría solamente usar metanefrinas en guarina. Si es alto riesgo, en plasma, porque es mucho más específico. También hay que tomar pruebas de imágenes para detectar en el tumor, en la adrenal, una resonancia o un ataque. Tratamiento. Tratamiento. Tengo que contrarrestar el efecto de las catecolaminas. Entonces las catecolaminas estimulan, tiene efecto alfa y beta. Por lo tanto, tengo que usar alfa bloqueadores como la fenoxivenzamina y los beta bloqueadores como el propanolol. Y la cirugía. Si hay un tumor evidenciable, tengo que hacer una, retirar ese tumor. Tratamiento es quirúrgico del feocromocitoma. Pero antes de ir a cirugía, tengo que preparar a este sujeto. Porque si no, si voy a cirugía y le hago una extirpación del tumor, va a ser una crisis adrenérgica, una hipertensión arterial severa. Y el paciente puede terminar en coma por una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces tengo que preparar a ese sujeto, tengo que alfa bloquearlo y beta bloquearlo y recién va la cirugía. Los alfa bloqueadores, para que ejercen el efecto, generalmente necesitan 10 a 14 días. Primero alfa bloqueo y después beta bloqueo. Entonces la cirugía no va a ser inmediata, ¿no? Por lo menos 3 a 4 semanas. Primero no se olviden, alfa bloqueo 10 a 14 días, después viene el beta bloqueo una semana más o menos, ¿no? Y luego viene ya la cirugía. Vamos a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre síndrome de Kohn es falsa? ¿Cuál es el síndrome de Kohn? Un adenoma de la glándula suprarrenal que produce hiperaldosteronismo. Letra o número. A ver, vamos desarrollando. Se relaciona con la presencia de un adenoma en la capa glomedular del acórtico suprarrenal en casi el 90% de los casos. Es un adenoma, ¿no? ¿De dónde? De la zona glomedular, pues. Porque es la que, la zona glomedular es la que produce los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. Entonces es un tumor de la zona glomedular. Las cifras de renina se encuentran elevadas casi siempre. No se olviden que, ¿qué tipo de hiperaldosteronismo es primario o secundario? Primario, ¿no? Es un tumor que produce aldosterona. Si hay mucha aldosterona, eso va a ejercer una retoalimentación negativa a nivel de las células yuxtaglomedulares. De la manera que la renina desciende. Si la renina está alta, es un hiperaldosteronismo secundario. Está, está, eh, regulada por el sistema renina angiotensina-aldosterona. Pero acá no. Es un tumor que, independientemente de la renina, empieza a producir aldosterona. Todo tumor es autónomo. No depende de la renina. Pero como puse gran cantidad, lo va a inhibir más bien. La renina está baja. Cuando la renina está alta, ahí sí sospecho que es un problema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hiperaldosteronismo secundario. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. Entonces, las hifas de renina se encuentran casi siempre elevadas. ¿Falso, verdadero? Falso. Se asocia con hipertensión arterial. Claro, es una de las manifestaciones de hipertensión secundaria. Pero mira en el sexo femenino. Verdadero. Verdadero. Se demuestra hipopotasemia. Si hay aldosterona alta, absorbe sodio, hipernatremia, hipopotasemia. ¿Cuál de las siguientes es la causa probable en un paciente con hipopotasemia? Potasio alto en orina, alcalosis metabólica y cloro en orina alto. ¿Cuál? Hay hipopotasemia. Está perdiendo potasio en orina, ¿no? Potasuria. Hay alcalosis metabólico y cloro en orina alto. Útero sin moidostomía, vómitos a repetición y de arrea producen. Por eso puede ser alcalosis metabólica, pero pierden bicarbonato. Hay alcalosis metabólica. Hay alcalosis metabólica. ¿Producen hipopotasemia? Usualmente no, ¿no? Hay alcalosis metabólica, el sodio sí, pierden sodio sí. Entonces lo más probable que estén frente a un hiperalestrogenismo primario. Acá si hay hipopotasemia. Está perdiendo potasio en orina, ¿no? Acá también puede haber pérdida de potasio, ¿no? Podría venir por hipopotasemia, ¿no? Pero no es que estén perdiendo potasio en orina. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en una diarrea con vómitos. Pierde bicarbonato, pierde electrolitos. Puede venir con hiponatremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. Pero ¿cómo estará su potasio en orina? Si me bien estoy perdiendo, mi sistema renina y getensina y aldosterona va a estar incrementado. Va a tratar de retener potasio. No va a perder potasio en orina. Esa es la diferencia. En todas estas que hay pérdidas, ¿no? El potasio en orina va a estar alto. En cambio acá no. En el hiperalestrogenismo primario, como no hay aldosterona, se pierde potasio. ¿No? Y se retiene sodio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces acá lo saco por el potasio. Porque estas tres condiciones pueden producir hipopatrasemia con alcalosis metabólica. Pero estas tres condiciones cursan con potasio en orina bajo. Están tratando de ahorrar. En cambio en el hiperalestrogenismo primario, como no hay aldosterona, no hay quien retenga el potasio. Sigue eliminando potasio. Potasio alto. Y retiene sodio. Hipernatreme. ¿Se entiende? Ok. La asociación de hipertensión con hipocalemia. Aldosterona elevada y actividad de renina plasmática baja es característica. Había que sospechar. Cuando hay hipertensión, hipocalemia. Hiperaldosteronismo primario. Un hiperalestrogenismo primario. La renina está baja, pues. Porque es un tumor que produce aldosterona. La renina está baja. Entonces es un aldosteronismo primario. El síndrome de Bater, ¿no? Y el síndrome de Lidl, también son trastornos tubulares. Vamos a empezar por este. Hipertensión renovacular. ¿Qué produce? Hay una estenosis lateral renal. El riñón sensa. Disminución del flujo renal. Y esto, mira, el sistema remina-ingiotensina-aldosterona. Entonces ahora va a haber un hiperalestrogenismo secundario. Entonces en estos dos síndromes, ¿no? Hay hipernatremia con hipocalemia con cifras de presión normal. Acá no hay hipertensión. Hay hipocalemia, hay hipernatremia, pero cifras de presión normal. Los siguientes datos clínicos y bioquímicos constituyen criterios diagnósticos de hiperalestrogenismo primario, excepto. ¿Cuál no se debe ver? ¿Qué te descarta que sea un hiperalestrogenismo primario? Hipersecreción de aldosterona, claro, porque es un tumor, ¿no? Que no se suprime con expansión. No es un tumor, no se suprime con nada. Así le ves gran cantidad de sal o agua. No, no se va a suprimir, ¿no? No se suprime, es un tumor. ¿Se recuerdan de la prueba de supresión de sal, no? La sal va a incrementar la absorción de agua también, ¿no? Entonces no se va a suprimir. Sigue produciendo aldosterona porque es un tumor independiente. Entonces es verdadero. Cursa con hipertensión, cursa con hipocalemia. Hay niveles bajos de organina, ¿no? En el hiperalestrogenismo primario. En el secundario sí está alto. Pero no va a haber edema, pues. No, es un paciente bolémico. Si hay edema es porque hay hiperbolemia. Estoy hablando de insuficiencia cardíaca, insuficiencia ganada, insuficiencia hepática. Es un hiperalestrogenismo secundario. Entonces, si yo encuentro un paciente hipertenso, ¿no? Con hiperalestrogenismo, aldosterona alta y está con edemas, voy a sospechar que es un hiperalestrogenismo secundario, no primario. El primario no tiene edemas. La investigación de los iones en sangre en un hipertenso puede ser importante para descubrir qué cosa. Si tengo un hipertenso y le estoy pidiendo electrolitos, potasio y sodio, ¿para qué es? Pensando en qué. ¿Un aneurisma? No. ¿Un infarto? Tampoco. ¿Coartación de la aorta? Tampoco. ¿Con neurofritis? Tampoco. Es un hiperalestrogenismo primario, ¿no? Entonces, si mi hipertensión en el contexto de secundario, ojo, ¿no? No, pues un sujeto que viene de 60 años con hipertensión arterial, ese es primario, ¿no? Esencial, no voy a pedirle ahí iones, ¿no? Electrolitos. Pero si me viene un sujeto de 25 años hipertenso, ¿no? Primero me fijaré que no tenga insuficiencia renal crónica. Le escutaré el adobo para ver que no haya soplo, porque de repente es una estenosis del arterio renal congénita. No hay. Ah, entonces de repente es una endocrinopatía, ¿no? Tampoco hay signos claros de Cushing, que es la causa más frecuente. Entonces estoy frente de repente a un hiperalestrogenismo o un feocromositoma. Entonces si sospecho que es un hiperalestrogenismo, ahí pediré sodio y potasio, ¿no? Pero en el contexto de una hipertensión secundaria. Respecto al diagnóstico y tratamiento del feocromositoma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La fenoxidensamina, alfa bloqueador, debe administrarse al menos 10 a 14 días previos a la cirugía. Verdadero, primero hay que alfa bloquear. Antes de la cirugía hay que administrar dieta rica en sal para aumentar el volumen plasmático. Verdadero. Los beta bloqueantes beta adrenérgicos deben administrarse después de haber inducido alfa bloqueo. Verdadero. La gamografía con beta y beta y oro vencil guanirina es útil para detectar las localizaciones ectópicas de ese feocromositoma. Verdadero. Se debe administrar solución del lugol 10 días antes de la cirugía. El lugol se usa para la crisis hipertiroidora. Nada tiene que ver acá con feocromositoma. Falso. En la preparación P-operatoria para el feocromositoma todo lo siguiente es cierto. El bloqueo alfa se realiza con fenoxidensamina. Verdadero. Para el bloqueo beta el agente más utilizado es el propanolol. Verdadero. El beta bloqueo no debe realizarse hasta que no se ha establecido el alfa bloqueo. Verdadero. Primero alfa bloqueo, después beta bloqueo y después cirugía. ¿El alfa bloqueo puede lograrse en 2 a 3 días? No. 10 a 14 días. Falso. Ese es el falso. ¿El bloqueo alfa disminuye las alteraciones de la tensión arterial o la intervención? Claro. Tanto el alfa y el beta bloqueo no van a impedir la crisis hipertensivas. En la preparación pre-operatoria de un paciente se está empleando fenoxidensamina. La patología que se presenta es? Un feocromocitoma. En el tratamiento pre-operatorio del feocromocitoma utilizaremos, a ver, ¿cuál? ¿Qué letra? Número. Beta bloqueante seguido de alfa bloqueante es falso. Alfa bloqueo 15 días antes del beta bloqueo para inhibir los trastornos de ritmo. Alfa bloqueo 4 horas. No. Alfa bloqueo para anular la vasodietación producida por la adrenalina. No, para evitar la vasoconstricción. Alfa bloqueo únicamente una semana antes y después de la intervención. Falso. La 2. El tratamiento de la hipertensión arterial maligna de pacientes con feocromocitoma. Cuáles de los siguientes farmacos empleados. Estos, pues, no van, ahí es, yo le inicio, si he hecho mal el diagnóstico, voy a diagnosticar la hipertensión primaria, ¿no? Entonces le voy a empezar en alapril, un IECA, un calzantagonista, amlodipino, más un beta bloqueador, de repente propanolol, o un diurético tiazílico como la tiazílico y no responde, ¿no? Entonces acá hay que usar otra, ¿no? ¿Cuál? Un alfa bloqueante, un fentolamina. Un alfa bloqueante.